Música Mayo, ocupa del quinto de los doce meses que tiene el año Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande Mayo, ocupa del quinto de los doce meses que tiene el año Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande Porque eres en mi vida el moncerito que brilla en el cielo Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Porque eres en mi vida el moncerito que brilla en el cielo Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, ocupa del quinto de los doce meses que tiene el año Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande Mayo, ocupa del quinto de los doce meses que tiene el año Y de mi corazón tienes el calor más sincero y grande Porque eres en mi vida el moncerito que brilla en el cielo Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Porque eres en mi vida el moncerito que brilla en el cielo Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero Mayo, la mujer divina que me ilumina por el sendero